Hola, mi nombre es Nuria Frigola Turrén y soy la directora del documental El canto de las mariposas, que narra la historia del pintor huitoto amazónico Remberia Huercani en la búsqueda de su propio origen. Como saben, el Perú es un país que tiene una enorme diversidad cultural. Hay 52 naciones que conviven. Las más conocidas son la Quechua, la Aymara, pero en la Amazonía hay muchísimos pueblos. Siempre he tenido muy claro que la diversidad cultural es algo que solo es un regalo para una saciedad, para un país. Entonces la película busca también retratar desde una mirada muy honesta y muy de igual a igual, no exotizante, no antropológica, sino estamos retratando a los Yaguarcán y a los huitotos, digamos desde esa mirada, porque las poblaciones amazónicas o las familias amazónicas solo aparecen en los grandes medios cuando hay conflictos socioambientales. Espero que realmente puedan conocer esta historia y preguntarse también por sus propios orígenes, por sus propios abuelos y que disfruten la película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!